Música Sí, en sí hemos sido sorprendidos por la actuación que está haciendo el alcalde Porque esto es nuestra área de trabajo y somos pioneros en sí Haciendo el servicio a los vecinos de la zona de Alto Subencoma y Bajo Subencoma Entonces nos han pintado las calles sin ningún consenso Entonces esto realmente ha causado molestia a todos los vecinos de lo que hacemos al servicio En sí nos perjudica porque estas deben ser tres vías o dos vías No tenemos donde tener un solo acceso Esto todavía habrá que ver porque pienso que toda esta situación es experimental No sé cuánto se cobrará, cómo será Pero habrá que ver, digamos, en el transcurso del tiempo Nosotros vamos a ver si es bueno o es negativo, ¿no? Bueno, con el afán de mejorar estamos en que hora Porque estamos quitando la fluidez de las movilidades En ambos sectores el parqueo y un solo carril queda para la circunstancia Bueno, estoy de acuerdo con que reorganicen y pongan orden en la ciudad Pero tampoco estoy de acuerdo que quieran hacerse dinero a costa de la necesidad En especial de los padres, ¿no? Que venimos a dejar y a recoger a nuestros hijos ¡Suscríbete al canal!